ese don me pasó ese como que haya yo no tengo amigos yo no puede hablar pero hay esa chilena hay 60 años ya todo está alma pero no hay ya no que me vendió ese un viejo que llama francisco tú dices en qué sitio están todos esos haitianos armados con chilena y pitola así que sí que le voy con ustedes en porque se originó el problema entre ustedes porque tú le dais disparo ese problema ese hombre tiene una mujer después la mujer lo dejó a veces la mujer siempre habla conmigo yo no estaba con ella algún es amuel es la gente de allá el mismo sitio donde yo salí de allá nadie pero como que yo estaba hablando con ella el pusiste de celos pero se dice que con él con esa con esa arma de fuego que se te encautó a ti la policía se han hecho varios a quien tú le compraste a quien tú le compraste esa chilena es cierto que se han tragado más personas con con ese con ese con esa arma se han tragado personas con esa arma